29 Music Cuando trae la java, caminaste, y si trae tomate, caminaste, y si trae remolacha, caminaste, y si trae verdor, caminaste, cuando vean la gente, caminaste, la mujer de Antonio, caminaste. 30 Music Cuando trae la vianda, caminaste, cuando trae boniato, caminaste, y si trae frijoles, caminaste, cuando va a la casa, caminaste, y si trae la java, caminaste, cuando trae guandules, caminaste, y si trae aguacate, caminaste, la mujer de Antonio, caminaste. 30 Music Si trae habichuelas, caminaste, y si trae arroz, caminaste, si trae el repollo, caminaste, si trae ensalada, caminaste, cuando trae la vianda, caminaste, cuando vean la gente, caminaste. 30 Music Quisiera 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 Gracias.